Hola nuevamente, bienvenidos a un video sobre la serie de Social Network Analysis que estamos trabajando en esta lista de reproducción. Seguimos trabajando con las propiedades básicas o fundamentales de redes. Estas propiedades nos van a ayudar a entender de una manera más clara el análisis que realicemos a las diferentes redes sociales que definamos o que diseñemos porque tendremos más claros estos conceptos y entenderemos o sabremos cuál utilizar con una mayor claridad dependiendo del contexto. La propiedad que vamos a ver en este video es una propiedad fundamental en el manejo de redes. Es muy común querer saber en una red, el tipo que sea, cuál es el nodo más importante. Esta definición del nodo más importante va a depender del contexto. Por ejemplo, yo puedo tener aquí, es un dibujo feo, pero lo que quiero mostrar aquí es que es muy común encontrar ciudades que están divididas por un río. en particular aquí estamos hablando de una que se llama Budapest, la cual, pues era primero dos ciudades que fueron unidas. Digamos aquí que esto es un río, realmente creo que es el río Danubio, y lo que sucede es que para mantener comunicada estas dos ciudades, o más bien en esta ciudad ya es una sola, pero para poder transitar de un lado para otro, pues uno encuentra una cantidad de puentes, muchos puentes en muchas partes. Entonces uno podría, por qué no pensar, que en esos puentes pueden ser nodos de una red que yo estoy diseñando. Además, es muy común también encontrar que en estas ciudades se encuentran una cantidad de sitios turísticos o de sitios comunes que se encuentran en la ciudad, que de alguna u otra manera tienen alguna relación por administración o porque hay una calle comunicándolos, y que a su vez pueden haber vías de estos que llevan a este puente o a este. Y eso pues me va a llevar generalmente a la definición de un grafo. Entonces va a ser interesante encontrar esos puentes más importantes, entendiendo por ejemplo que es donde hay mayor flujo vehicular, o donde hay más nodos que llegan allí, etc. Entonces ese concepto de más importante muchas veces es relativo, y nosotros vamos a utilizar algunas propiedades de las redes para poder definir esa importancia de un nodo en esta red. Algunas topologías, por ejemplo, me van a permitir que en algún momento yo pueda identificar estos nodos de una manera fácil, visual. Por ejemplo aquí, podemos, el sentido común nos dice que T es un nodo importante en esta red. podemos ver que además de que está central, que le da ya una idea gráfica de importancia, también vemos que estas líneas tan gruesas implican que el peso de estas relaciones con estos nodos es alto. En esta otra topología, uno también podría aventurarse a pensar que este nodo, y quizás este, son los más importantes de la red, y que quizás estos nodos que están así externos, especialmente este, pues puede que no sea tan importante. Entonces vamos a mirar que esto, estas medidas de centrality, o estas propiedades de centrality mejor, dependerán del contexto, y por tanto vamos a analizar algunas de ellas, no hay una sola. Vamos a iniciar por una que es de cercanía, o closeness centrality. Esta es una medida que me indica que tan cerca está un nodo de todos los demás nodos, es como una vecindad. Dado un nodo, yo puedo identificar cuál es la cercanía que tiene ese nodo con respecto a otros nodos. Entonces, por ejemplo, si ya vemos un caso particular, que también he tomado el libro de Jennifer Goldbeck, pues podemos, por ejemplo, si yo quiero ir del nodo B, cuando hagamos uno un poquito más difícil, porque el B está por ahí en una esquina y puede hacerse fácil lo de las rutas, vamos a mirar mejor que si yo quiero, pero yo borro aquí, ir del nodo D, que está ahí como iniciando este subred que podemos identificar ahí. Entonces, digamos que si yo quiero ir del nodo D a el nodo G, pues viene un concepto importante, que es el de el camino. Recordémonos. Entonces, por ejemplo, estoy diciendo que el nodo inicial es el D y que el nodo destino al que yo quiero llegar es el G. Entonces, uno podría tener una primera opción y es que salgo del D, me voy hacia el E, me voy hacia el F y por este lado voy al G. Entonces, podríamos estar hablando de que parto del nodo D, sigo al nodo E, sigo al nodo F y finalmente llego al nodo G. La longitud de este camino se cuenta por el número de ejes por los cuales yo paso. Entonces, aquí estamos hablando de 1, 2 y 3. también podría pensar que puedo irme otra posible ruta voy a cambiarle el color para que la identifiquemos otra posible ruta en un momento podría ser que yo parto de el D en un momento parto del D me voy hacia el E pero aquí me giro por este y me giro acá y llego. Entonces, aquí también estoy hablando de que esta nueva ruta esta segunda ruta que es partir del E me voy de nuevo al E pero aquí voy al H y después voy al G también tiene la misma longitud de este camino que es 3 y así hay muchos caminos para llegar de este nodo D al nodo G pudiéramos por ejemplo escoger otra ruta y esta tercera ruta puede ser que yo ya digo bueno, hagamos por otro lado me voy por aquí y me voy por aquí entonces esta ruta esta tercera opción de tercer camino mejor parte del D se va para el H y del H se va para el G y aquí tendremos 1 y 2 este camino es más corto si lo analizamos bien no hay más opciones que sean menores de 2 porque no hay nada sería de 1 y no hay ninguna conexión directa entre D y G entonces aquí estamos encontrando el camino más corto mira que tiene mucho sentido si estamos encontrando la vecindad es decir la closeness centrality que me mide la cercanía de un nodo con los demás pues tiene mucho sentido calcular los el camino más corto de ese nodo pero no solamente con uno solo de los nodos sino con todos los demás nodos es decir cuál es el camino más corto la longitud mejor del camino más corto para ir de D a A aquí la vemos que es 1 2 3 pasando por los nodos C y B hasta llegar a A que es lo que tenemos acá por ejemplo para ir del nodo D al nodo B tendríamos que ir por aquí y por aquí entonces tendríamos que ir básicamente del nodo D iríamos al nodo C y luego iríamos al nodo B y aquí estamos hablando de una longitud del camino más corto D2 para ir de D a C que la tenemos aquí pues se hace directamente entonces aquí colocamos de D a C se hace directamente y tenemos que la longitud de este camino más corto es 1 por ejemplo para ir de D a E y de D a H es 1 porque es directo para ir de D a E perdón a F pues ya lo habíamos visto es 1 2 y a H perdón y a G también es 2 y a F también es 2 entonces después de encontrar la longitud de los caminos más cortos si yo quiero hallar la closeness centrality del nodo D en este caso pues lo que hago es promediar esos caminos más cortos que ya había calculado es decir sumo estos valores que me dan 12 y lo divido por el número de nodos del grafo menos 1 porque el grafo que estoy tomando en cuenta no pero en el gufo que estoy calculando no se tiene en cuenta entonces hemos dicho aquí que después de calcular la closeness centrality esta nos da un valor de 1.71 aquí ya nos preguntan bueno ¿cuál tendrá mayor centrality? closeness centrality el A o el D entonces para demostrarlo de una manera más formal hacemos el mismo cálculo y nos da que la centrality de este es 3.43 y la del D nos había dado 1.71 entonces realmente el nodo que tiene una mejor centrality no va a ser 3.43 entonces nos interesa que esté cerca entonces si nos interesa que esté cerca en este caso el módulo pero en el nodo que tiene una mejor close de centrality es el D porque solamente es 1.71 que significa que es más fácil llegar de aquí a todos los demás nodos que llegar desde A que es algo que vemos matemáticamente pero que a su vez también podemos observar que tiene mucho sentido desde el punto de vista visual pero esto es porque tenemos este dibujo aquí si tuviéramos ya una representación formal del nodo en una lista de adyacencia o una matriz pues ahí ya lo que tenemos que hacer es hacer este tipo de cálculos terminamos entonces la explicación de esta propiedad centrality y nos vemos en el próximo video muchas gracias